¿Qué tal estás? Buen amigo Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas, pues nada, espero que estéis bien por ahí, por aquí, bien, bien, atándonos a la circunstancia, Rodri, que no nos queda otra y es lo que hay. Creo que vamos a hablar hoy un poquito sobre eso, la situación que tenemos. Eso es, bueno, tenemos que ir con ella. Bueno, yo, si me permiten los amigos de Fortaleza, en vez de un café estoy haciendo un té, un té de, muy bien. ¿De los beaters? All right. Un té, pero un té de ellos, que fíjate que los descubrimos precisamente en el maravilloso parra de ideas que se hizo en Bilbao. Sí, yo me pude tomar un té de ellos y como además los puedes comprar online en cafefortaleza.com, a mí me gusta especialmente el negro, el breakfast, el English breakfast, este es que llaman, y nada, disfrutándolo mucho, o sea que fantástico. Me encantan los invitados que me hacen la promoción por mí, de verdad, es algo tan maravilloso. Es cierto, además, fue los recuerdos, me traen muy buenos recuerdos de aquella experiencia que vivimos en Bilbao con Barra y es cierto que están allí y lo descubrimos allí, o sea que están además, un té exquisito, está buenísimo. ¿Cómo disfrutábamos? ¿Cómo disfrutábamos aquellos encuentros cuando nos podíamos tocar y había gente en un sitio? Era algo increíble, eran unos momentos muy bonitos. Bueno, no renunciemos a ello, pensemos que esto es una situación, a ver, podemos darle muchísimas vueltas, podemos de alguna manera, no disfrazarlo, pero podemos tomarlo de diversas maneras, más dramática, más optimista, más no sé qué, pero de alguna manera, Rodri, y todos los que nos estáis escuchando, la vida nos ha impuesto, como si fuera un zoom vídeo de aquellos de los VHS, nos ha puesto un pause bestial. Y oye, tenemos que aprovecharlo para pensar en muchísimas cosas, para replantearnos otras y para darle una vuelta, es decir, siempre andamos cortos de tiempo, en todo, la comunicación no es un tema tampoco que no le afecte esto, ¿no? Vas también, de alguna manera, más mecanizado, con los contenidos programados, pensando en que viene el día, cuando no viene el día del padre, viene el día de la madre, cuando no los menús de Navidad, cuando no sé qué tengo que decir que no sé qué, cuando tengo una comida especial, o sea, y ahora, por narices, nos hemos tenido que detener y empezar a pensar en otras historias, en otras cosas, ¿no? Todo esto extrapolado también a los negocios, en decir, a todas las vertientes que tú quieras. Oye, es el momento de reflexionar en muchos sentidos. Debemos de agradecerlo. Estamos jodidos, porque estamos jodidos por muchas otras circunstancias, estamos viviendo la realidad, la comunicación no es ajena a esa realidad que estamos viviendo, pero tenemos que asumir en qué momento estamos. Yo creo que es prioritario y va muy en línea de la comunicación a la que queremos, de alguna manera, a la que debemos someter a nuestro negocio, a nuestra vida, etc. Bueno, pues como ya se ha podido vislumbra en estos primeros minutos de conexión, Óscar García, de Food Fighters, es el invitado de estas conversaciones BDI. Un placer continuar con estas conversaciones BDI, que las hemos denominado Maldito Coronavirus Edition, porque esperamos que, aunque han surgido en esta época de cuarentena o de confinamiento, sirvan y podamos seguir haciéndolas cuando todo esto acabe y, bueno, sigamos manteniendo estas conversaciones. Algunas serán en vivo y en directo o en persona y otras serán a través de la tecnología, que es maravillosa, porque, bueno, Óscar, yo estoy en Madrid, Óscar, ¿no? Bueno, con lo cual, pues igualmente esto es una maravilla que podamos hacerlo tranquilamente. Hoy, además, es el día un poco de hablar de comunicación, que también en parte a mí me toca, porque, bueno, como periodista y trabajando en un medio profesional del sector de la hostelería y dedicado al mundo de la comunicación y el marketing aplicado al mundo de la hostelería, y hablando también con otro profesional del mismo sector, pues yo creo que podemos aquí implosionar los dos en este momento tan crítico, tan complicado, a ver qué cosas se nos ocurren. Y yo esta mañana, Óscar, lo he puesto además en mi LinkedIn, estaba releyendo el artículo que escribiste más o menos hace, bueno, ha puesto 15 días, no sé si exactamente 15 días, porque el tiempo ya no sé si pasa, pero más o menos como por dos semanas aproximadamente, quizás algo más. Estamos todos en modo Einstein, el tiempo es más relativo que nunca. Efectivamente. Y entonces estaba releyendo el artículo y la verdad que me parecía, además justo en el momento, ahora mismo ya estamos como un poco más tranquilos, ¿no? O sea, como Edith, seguimos un poco en shock, ¿no? Pero un poco más tranquilos y pensando quizás en más cosas, ¿no? Pero en aquel momento, la forma en la que comunicábamos era a veces un poco extraña, ¿no? Había post comentarios rarísimos y aquello, o sea, releyendo el artículo me parece que tiene más valor ahora, porque me parece como una pequeña guía de urgencia, ese artículo está en Barra Ideas y yo, esto no es promoción, yo solo promociono Fortaleza, lo demás es todo gratis. La verdad que el artículo, y releyéndolo esta mañana, me parece que tenía eso, más valor porque me parece como una pequeña guía para momentos de crisis, ¿no? Momentos de urgencia, en lo que uno puede hacer una cosa muy bien hecha o puede hacer una cosa que es absurda, ¿no? Entonces, con este punto de partida, Óscar, y antes un poco de entrar un poco en materia comunicativa, sí que me gustaría preguntarte vosotros, y es una pregunta que estoy haciendo también a todo el mundo, vosotros con vuestros clientes, con vuestro entorno hostelero, ¿cómo ves el ánimo? A ver, nosotros, lógicamente, igual que el resto del mundo, por decirlo a grosso modo, nos hemos tenido que reinventar, es cierto, nuestro peso pesado, en este caso para Foo Fighters, es la comunicación hostelera y la hostelería ha cerrado, ha cerrado, le encantaría estar abierta, pero no ha tenido más narices que cerrar y es un acto de responsabilidad. Entonces, ahora mismo, lo que estamos, sobre todo, percibiendo, no somos ajenos a lo que está ocurriendo, lo que estamos percibiendo es incertidumbre, esa sería la palabra, un poco de, sobre todo, incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Sí es cierto que cuantos más días pasan y cuantos más ejemplos tenemos respecto a otros países, a otras situaciones que ya han ocurrido, empezamos a vislumbrar, empezamos a ver ciertos comportamientos que en un momento dado nos pueden llegar a afectar. Entonces, precisamente en el artículo que hicimos para Barra, que ha resultado un poco de ser, pues eso, una especie como de guía improvisado o de manual frente a la comunicación en crisis, pero no en esta especialmente del coronavirus, sino en cualquier otra crisis. Lo único que, en esta en concreto, pues se dan una serie de circunstancias que quizá en otras no pasan. Por ejemplo, esta situación que nos está ocurriendo no le ocurre al bar Manolo ni al restaurante El Mirador, le ocurre a todo Cristo. Le ocurre a los hoteles, le ocurre al restaurante, le ocurre a los bares, o sea, es una situación común, sería la palabra, es una situación común. No solo es una situación de crisis concreta de un establecimiento que ha tenido un problema y a ver cómo se las ve venir o cómo las salva frente a los otros que siguen trabajando con normalidad y al resto del mundo ni le importa ni le afecta. Entonces, ahí tenemos un parámetro que es especial y es muy importante, es que nos afecta a todos y como nos afecta a todos, esto hay que enfocarlo de otra manera. A que si fuera, estoy pensando, aquella crisis de comunicación, por ejemplo, que tuvo esa marca tan reconocible, cárnica de Murcia, que salió en la tele, todos nos acordaremos, que de repente los cerdos no cumplían con los cerdos, les pasaba a ellos, pero el resto del mundo seguía comiendo carne y había más cerdos, había problemas. Ahora, digamos que estamos todos afectados. Esto condiciona tanto la forma de comunicar como lo que ocurre alrededor de nosotros. Entonces, por ahí es una pauta. Cuando escribí el artículo, digamos que estamos en una situación que llamamos, hicimos una especie de gráfico, llamamos punto álgido o momento de... Lo tengo aquí. Sí, vale. Lo tengo junto a Nati, junto te iba a preguntar por eso, ¿no? Que era el momento álgido que era el momento en el que estábamos desbordados, ¿no? Exactamente. De máxima, digamos, conmoción, donde estamos desbordados, donde no sabemos qué tenemos que hacer, donde tenemos... Quizás no sea la palabra, pero yo la llamo infoxicación, pero infoxicación en corte positivo. Es decir, todo el mundo se está empeñando en comunicarnos lo mal que estamos, el número de víctimas, cada vez hay más muertos, cada vez hay más altas, pero parece que lo de las altas es como un menor, no importa tanto. Pero sí, morimos por decenas de miles y esto es terrible. En fin, enténdeme lo que quiero decir. Entonces, estábamos en una situación de... Madre mía, el mundo se acaba y me ha pillado a mí en pijama. Pero no... Fijaros, han pasado días, han pasado días y el siguiente escalafón de aquel gráfico era el punto control. Y parece una tontería, pero estamos en ese... Ya hemos llegado a ese punto control. Claro, estaréis pensando... ¿Cómo estamos...? Esto no está en control, ni mucho menos. A ver, sí, se han dado una serie de pautas donde ya sabemos, más o menos, hemos limitado las ciertas consecuencias, se ha avanzado mucho en contrarrestar una serie de medidas y demás y ahora se da una circunstancia que antes no teníamos. Antes hablamos de vías, ¿verdad? Que es la de la previsión. Ya somos capaces de hacer ciertos planes, no a medio plazo, pero sí a un mínimo largo plazo. Eso ya está empezando a ocurrir. Como que somos capaces de pensar, ¿no? Como de pensar en algo más que el... ¡Ahhh! O sea, que pone esa cara en el emoticono del... ¡Ahhh! ¡Locura! Y has de pensar en algo, ¿no? Del drama y tal. A ver, no quiero que penséis que en un momento dado que es restar la importancia y dramatismo a lo... De hecho, es todo lo contrario porque... Hablamos de comunicación, claro. Claro, la comunicación un poco lo que intenta también transmitir es que tampoco esto es una fiesta. Porque lo estamos viendo también en otros establecimientos, medios y demás que intentan vender un positivismo, que siempre está bien, es positivo, es... A ver, es genial, pero vender un positivismo superlativo, exagerado, y que ahora quizá no toque, quizá no toque, tampoco es recomendable. No quiere decir que nos pasemos la vida tristes, digo, qué pena, y madre mía, vamos a morir, y esto es lo peor. No vamos a abrir jamás, ¿qué va a ser de nosotros? No va de esto, no va de esto. Es simplemente ser consecuentes y acompañar la realidad que nos está tocando vivir. O sea, ese día a día la comunicación no es ajena a él y debe acompasarla en un grado, ciertamente, más optimista de lo que quizá a veces toque, pero no tampoco pensar que esto es una fiesta. Vuelvo un poco a lo de antes. Hablábamos de eso, de ya estamos en un punto de control que nos permite hacer cierta previsión. Bueno, las conversaciones, Rodríguez, que estás teniendo estos días son fantásticas porque cada uno de los profesionales que vamos pasando por aquí, estamos aportando distintos puntos de vista. Yo veía la de ayer y me encantó, pero he visto las anteriores también. Entonces, cada uno podemos ir aportando un punto de vista. Pero en lo que están coincidiendo muchos de los que están pasando por aquí es que la misma hostelería ya está siendo consciente sin que nadie le haya dicho a la hostelería oiga, a usted le va a pasar esto, ya. La misma hostelería ya está siendo consciente de que probablemente cuando abra va a abrir bajo unos parámetros más limitados. El aforo se le va probablemente a limitar. Es muy probable que a su personal o al personal de sala, de mesa y tal le restrinja los horarios y además tengan que ir con medidas como guantes y que no tengan que llevar mascarilla. Por lo menos de momento. Por lo menos de momento. Entonces, que nadie lo haya hecho esto oficial esto ya la misma hostelería se está planteando que puede llegar a pasar. Entonces, cuando a nosotros nos toca comunicar lógicamente ya no vamos a anticipar esto pero estamos, de alguna manera estamos empezando a prepararnos que esta va a ser nuestra, de alguna forma nuestro día a día o nuestra cotidiana no me sale la palabra lo cotidiano. Va a ser un poco el escenario cotidiano por lo menos durante un tiempo no sabemos cuándo entonces, la comunicación también tiene que ir en esa línea no va a ser ni peor ni mejor va a ser simplemente lo que tenemos va a ser simplemente lo que tenemos y lo que vamos a vivir ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir en estos momentos? Es decir, podemos tenemos que animar a ver desde cierto punto de vista sí pero ojo ojo porque tampoco podemos tirar la casa por la ventana están pasando cosas además y es que quien lo vaticina hay gente que se dedica a esto y lo está vaticinando y lo está clavando es decir la curva empieza a descender efectivamente está descendiendo pero cuidado que va a haber repunte hoy mismo ha habido un repunte hostia pues ya sabemos que está pasando es que se está repicando ¿no? lo mismo se está repicando lo mismo que está ocurriendo o que ha ocurrido tanto en China como en Italia que son por decir los dos referentes que tenemos en mente porque se están tomando también medidas muy similares con lo cual pues se espera un poco lo mismo y efectivamente está ocurriendo lo mismo y en esto también un poco con el tema de la hostelería pues ya sabemos lo que ha pasado en China con sus peculiaridades nos podemos imaginar o lo sabremos con una semana de la interacción lo que pasará en Italia y luego vendrá a pasar un poco parecido a nuestra manera en España ¿no? o sea que al final eso es un poco lo que estás comentando sí sí no quiero tampoco dar la sensación de de que bueno esto se va a solucionar y tal pero tener en cuenta una cosa y esto lo digo también por el por aquellos que piensan porque leo mucho últimamente sobre que todo va a cambiar todo ya no vamos a ser los mismos y demás tener en cuenta una cosa y os pido que hagáis un ejercicio de retroceder pues vamos a retroceder 11-12 años la crisis del ladrillo nos pegó por todos los lados nos dio duro pero muy duro yo además esto debería darle a alguno le debería haber dado vergüenza moral y ética de la tasa de suicidios que hubo cuando la gente ya no podía pagar y se tiraba por los balcones aquí porque somos un país que a veces no pasa absolutamente nada ¿qué aprendimos de aquello? pues enseguida todos aprendimos que bueno no podemos invertir en no sé qué mejor vivir al alquiler esto es una burbuja que ha pasado y no sé qué y nos arruinamos unos años después 10-11 años después las constructoras han vuelto a levantar el ladrillo el que no tenía segunda residencia se ha invertido en una residencia el que no tenía no sé qué ha renovado el Q3 o el Audi no sé cuánto porque en fin hemos aprendido que relativamente relativamente lo digo ¿por qué digo todo esto? porque el mismo planteamiento de esto nos va a cambiar la hostelería el modelo no sé qué quiero que sepáis una cosa somos españoles y somos latinos y vivimos en la calle y vivimos en los bares y vivimos la hostelería entonces ¿qué va a pasar? es teoría pero ¿qué va a pasar? que vamos a empezar de nuevo con algunas medidas adicionales porque somos así porque nos recordaremos pero ya nadie se acuerda de la gripe A ni se acuerda de lo de la vaca loca ni del SARS no sé cuánto no sé cuánto nos va a llevar un tiempo pero vamos a volver a normalizar nuestra actividad de eso estoy plenamente convencido vamos a normalizar nuestra actividad y olvidaremos mascarilla y olvidaremos guantes porque al final son una vacuna etc 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 unas medidas que nos garanticen una vida normal y va a ocurrir lo que pasa es que eso en mayo y en junio no va a pasar entonces tenemos que adaptarnos a eso los españoles no somos somos muy italianos para unas cosas somos muy argentinos para otras tenemos muchas cosas en común pero nos va a ocurrir esto va a pasar que vamos a seguir a seguir a seguir a seguir y vamos a a olvidar más pronto que tarde la situación lo digo en la parte positiva que nos afecta a la parte de a la parte hostelera ¿vale? como todo tiene también su parte buena que es que yo creo que también están muy avanzadas esas medidas de higiene esas medidas de pulcritud en los locales en ese sentido España la hostelería española está a años luz de otro tipo de hostelerías pero bueno si sirve también para optimizar un poquito más todo esto pues va a venir va a venir bien lo hemos comentado nosotros también con algunos de los de las personas que han pasado por estas conversaciones respecto a eso que igual muchas normativas ya están puestas y hay un punto en el que hace falta cumplirlas o sea que falta como un pequeño plus para cumplir algunas cosas sobre todo en algunas regiones del país en los que bueno de una manera u otra son un poco más laxos con algún tipo de comportamiento higiénico y con esto me refiero a algo que está muy interiorizado en cada uno de nosotros cuando nos vamos por ejemplo a Euskadi y parece que siempre pongo este ejemplo pero pasa también en Andalucía pasa en otros lugares a que la comida no siempre esté dentro de vitrinas y eso es algo que no está permitido por las normativas sin embargo sigue ocurriendo al final yo creo que se trata un poco de ser un poquito más escrupulosos aparte de que llegue todo el tema de los guantes mascarilla probablemente todo equipo de tanto yo creo que casi de tanto de sala como de cocina los primeros meses van a tener que trabajar con mascarilla son cosas que probablemente veamos y que ya se manejan un poco en ese escenario del futuro pero bueno que al final es un poco más de cumplir las normativas que ya existían me gustaría Oscar animar a todo el mundo a que te pregunte lo que quiera que estamos aquí para responder a lo que haga falta estamos hablando de temas de comunicación y estábamos comentando eso que estamos ya en la fase esa de control de tomar las riendas de capacidad de tener previsiones que cosas algunas cosas que podemos hacer también desde el punto de vista de la comunicación pero ahora mismo que mensajes estabas hablando del ser positivos que mensajes recomiendas lanzar en este preciso momento de la crisis y cual crees que van a ir siendo los próximos pasos a nivel comunicativo que hay que tomar dentro del mundo de la hostelería vale pues se te ha contado un poco Rodri pero creo que he entendido la pregunta que lanzas si no o sea mensajes en la actualidad la forma de comunicar por ejemplo si hablamos de un restaurante un establecimiento de hostelería hemos entrado hemos entrado en varias en varias pautas por decirlo de alguna de alguna forma primero lo primero que se ha hecho hablo de determinados clientes no todos entran en el mismo en el mismo en el mismo rango vale cada uno tiene su matiz pero en general una de las cosas que se ha hecho primero es espaciar un poco el tiempo de comunicación es decir el ritmo de comunicación no puede ser equiparable al ritmo que teníamos cuando la actividad era completamente normal eso tiene responde a cierta lógica no generamos tampoco el mismo tipo de información y si la generamos tampoco deberíamos forzar la comunicación esto ocurre también una cosa y es que los clientes o potenciales clientes los posibles espectadores a nuestros contenidos que generamos tenían una vida más ocupada tenían sus quehaceres y ahora tienen más tiempo para seguirnos pero el que tengan más tiempo para seguirnos más que forzarles a que nos vean más porque realmente podemos contar cosas pero no podemos contar cosas al nivel de detalle que nos gustaría lo que debemos aprovecharlo es para contar las cosas mejor es decir para ser tener los contenidos más trabajados más estudiados más sensibilizados por eso digo con lo que está ocurriendo que el bombardear el otro día en una charla también con Eva Gallarín lo comentábamos el tirar por tirar y venga y vamos y arriba y venga ánimo ánimo porque al final cansa no sé si lo estás viendo y esto es también forma parte de nuestra de nuestra forma de ser lo de ahora mismo la gente que está diciendo que ya está harta del resistiré porque se lo pone una y otra vez y tal una cosa que nace con ese espíritu de vamos a luchar y ya termina hartando hace poco un cocinero cliente me decía Oscar estoy ya hasta las narices de ver recetas de los cocineros no sé si te lo has llevado entonces es curioso que un mismo cocinero te dice es que ya estoy hasta las narices de ver como todos los cocineros del mundo que ahora mismo no pueden estar en las escenas nos regalan su arte coño antes no lo hacían ojo que hay gente que incluso se fija en que antes tú que eras tan bueno y eras tan maravilloso y hacías ahí unas cosas fantásticas no tenías tiempo para compartirlo conmigo pero ahora sí tienes como no te queda otro remedio sí que lo comparten cuidado con la doble bala de medir y cuidado con el filo de la navaja entonces sí que es una recomendación y estamos aplicando y está funcionando el distanciar las comunicaciones publicar pero publicar en la medida de nuestras de nuestras posibilidades es decir si tenemos que hacer alguna receta y pensamos que es algo que puede estar muy bien porque todo el mundo tiene de alguna forma los restaurantes tienen sus recetas fetiche y esos platos míticos que en un momento dado podemos compartir y es el momento lo que podamos contar esto no significa que tengamos que de repente ahora decir y contarlo absolutamente todo a ver todas las cocinas tienen sus secretitos por lo que podamos contar y de la manera que lo podamos contar siempre será bueno también compartir pero no insistamos en lo mismo castigando 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 porque al final se puede terminar volviendo en nuestra cuenta ¿vale? luego en cuanto dentro de ese desplazamiento si en los horarios estábamos aplicando unas ciertas horas por ejemplo en la hostelería funciona muy bien no todos los negocios como he dicho antes son iguales pero en la hostelería funciona muy bien que unas horas o unos minutos antes de la hora de comer de la hora del almuerzo de la hora de tú sueltes la foto fantástica la foto suculenta la foto la foto la foto porn la foto pornográfica gastronómica que en un momento dado te haga salivar entonces eso funciona muy bien si te estaba funcionando sigue lo sigue lo aplicando porque de alguna forma la comunidad la tienes por ahí también de alguna manera ya te tiene ya te tenía asociado a determinados rangos de horario más cosas estáis preguntando por aquí esta es tan buena es que bueno estáis preguntando un montón de cosas lo cual me alegra muchísimo y ahora mismo ha llegado una que es como muy concreta y dice sería correcto pensar en aprovechar a preguntar a mi público a sus clientes cuál ha sido su plato favorito lo que más les gusta del restaurante que quisieran compartir cuando podamos salir ahí hay preguntas buenas ahí hay cosas que sí que se pueden hacer pues disculpadme porque estoy ahí no ya gestiono yo esto porque hay muchas cosas no te preocupes puedo seguir el hilo de las preguntas sé que estáis preguntando cosas molonas pero no puedo seguirlo pues eso es una pregunta conjonuda porque esa información ahora mismo es súper súper útil y os cuento y os cuento un ejemplo ¿vale? hace poquito con un restaurante cliente nuestro además mira lo ponía en el tiene reflejado en el artículo también ¿vale? se aprovechó para preguntar ¿hasta qué punto era interesante meterle el tema del delivery? es decir poner en marcha el delivery es un restaurante que no cuenta que cuenta con TKWeb cuenta con las opciones de TKWeb pero no con delivery no tiene infraestructura propia de delivery y se hizo una consulta abierta a la comunidad y la respuesta fue sorprendente porque todo el mundo quería o sea el 90% por ponerlo en cifras quería que se estableciera el delivery y las personas que no querían en vez de hacer contestaciones un poco en modo hater en modo de es que soy lo peor no argumentaron además muy coherentemente y de forma súper educada a mí mismo me sorprendió el experimento que les encantaría recibir la comida de este restaurante en su casa pero que primaba la seguridad de los empleados cosa que el mismo restaurante se estaba planteando a la hora de lanzar la pregunta era una de las cuestiones que decía si no garantizo la seguridad de mi equipo tampoco esto tendría ningún sentido en fin que ha ocurrido que ahora ese restaurante ha aprendido o sea ha obtenido de sus potenciales y de sus clientes el feedback de que en un momento dado y cuando las cosas vuelvan a coger un poquito de impulso podrá poner en marcha que no lo haga ojo que no lo haga ahora cuando la curva ya esté digamos en modo ya casi ya saliendo del tobogán que no lo haga que es probable o sea lo puede poner en marcha lo puede poner en marcha y y tiene el respaldo sabe que sus clientes es algo que agradece si además encima les garantiza que el personal va a poder estar de alguna manera seguro tranquilo y demás pues ya tiene una vía una nueva vía de negocio de la misma forma y asociando a la pregunta que nos hacían con los platos pasa igual oye estoy evaluando mantener esto en la carta porque hay platos fetiches que no me los toques que esto es una maravilla no sé qué y el mismo cocinero es un poco como bueno tú que eres un artista tú que eres músico Rodríguez esa canción mítica esa canción que siempre te piden esa canción que al final el propio artista está hasta las narices de tocar esa misma canción y quiere otras cosas entonces puedo quitar la chica de ayer la puedo quitar de la carta probablemente no bueno pues Antonio Vega no sé qué pensaría pero pobre qué grande pero probablemente si preguntamos pues si teníamos dudas pues también tendremos una respuesta pero podremos evaluar hay una cosa que funciona siempre y es que si hacemos eso cuando hablamos de reputación pues lo sabemos comentar pero si hacemos las cosas bien si estamos tranquilos respecto a que tenemos bien el equipo nuestra cocina los procedimientos o sea si estamos haciendo las cosas bien no tenemos por qué tener miedo a preguntar hablo esto sería más en modo reputación es decir también preguntar a gente no tengas miedo a las opiniones cuando alguien te diga algo realmente lo primero que tienes que saber es estar tranquilo de qué hacer las cosas bien y si no aprender y aquí pasa igual pregunta o sea con total transparencia y te llevará la sorpresa y te llevará sorpresas en modo agradable porque ahora estamos todos con un puntito máxima puras de sensibilidad estamos todos empatizamos muchísimo más estamos ahí como entonces me van o sea me viene genial ese pipa de la gente pues sí 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 de hecho es una forma en vez de subir la típica foto de voy a hacer esto no sé qué no coño súbela pero pregunta que es también una forma de aportar contenido justo Oscar nos podríamos tirar hablando ahora lo que pasa es que nosotros tenemos un poco el tiempo limitado yo por ir cerrando y además ha sido muy interesante esta charla y espero que tengamos otras y bueno te animo si te apetece volver a escribir otro artículo como este tan maravilloso que creo que es algo que animo a todos los oyentes a que entren en Barra Ideas y es tu último artículo lo busquen porque de verdad que está muy bien y vale no solo para esta crisis sino que puede valer para cualquier otra que venga en el futuro alguna que tengamos solo nosotros dentro de nuestra compañía o lo que sea me parece muy útil y bueno te animo a que bueno ahí me echasas que Barra Ideas es tu casa y que cuando quieras pues ahí estamos sí que me gustaría preguntarte cómo ves tú ya para finalizar para cerrar brevemente cómo ves tú cómo crees que será la salida digamos será como el meme con los pollos locos saliendo a la calle o será algo como bueno parece ser que va a ser algo como más pausado o será el meme de los de gana con el ataúd bailando ese es algo bastante el humor negro que nos gusta mucho el negro del whatsapp los negros del ataúd aquí tiene que ser todo negro no sé muy bien por eso es una maravilla cómo ves que será tú una edición completa pues a ver lo he comentado lo he comentado antes la salida de todo esto tiene que ser progresiva igual de progresiva yo lo asocio mucho pero es por poner un valor o sea por poner un valor comparativo lo asocio mucho al descenso este que está empezando a tener la famosa curva entonces hace poquito hablaba una persona sobre cuándo era el momento ideal sobre publicar determinadas informaciones por aquello de no contagiarnos de hacer una fiesta cuando por ejemplo te dan un dato tremendamente negativo soltar tú de repente una noticia super fantástica porque no socialmente no encaja por mucho que nos empeñemos es decir son agua y aceite en muchas ocasiones por no desmerecer una y la otra pero es que de la mano no pueden ir entonces ya hemos pasado digamos hemos llegado al punto de control que estamos descendiendo ahora todo lo que vayamos comunicando tiene que ir inversamente proporcional si me permitís la expresión inversamente proporcional de manera positiva respecto a lo que está ocurriendo es decir cuanto menos cuanto más bajita sea la curva más alta debe ser nuestro grado de positivismo de aportar contenidos que en un momento dado ya nos hagan ver que en breve estaremos sentados en una mesa probablemente en vez de a un metro a cuatro pero estaremos volvemos a estar en una terracita tomándonos esa cerveza ¿vale? esa comunicación tiene que ir o latinamente eso inversamente proporcional a esa caída tiene que ser nuestra tanto en número de publicaciones como en corte en ese corte en ese corte positivo entonces esa salida esa salida será así mientras vayamos socialmente asumiendo determinadas buenas noticias las iremos acompañando con más publicaciones que hagan ver que efectivamente eso va a ser una realidad porque al final va a ser una realidad ahí ya no estamos vendiendo un futuro que quizá y todos queremos que esto vuelva y nos abrazaremos sí si es que eso va a pasar que nadie dude que eso va a ocurrir pero a nivel comunicativo hagámoslo de forma paulatina no vendamos todavía cosas que quizás no lo sepamos pero va a ocurrir y va a ocurrir en ¿qué estamos? ¿hoy es día 7? 7 a partir del día 10 uno de esos lunes sí o sea esto yo creo que los datos van a ser cada vez más 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 positivos vamos a estar en casa pero en fin va a haber un descenso importante y nuestra comunicación puede ir paralelamente creciendo creciendo en modo optimista y creciendo en un mensaje ya más de corte si me permitís de corte más casi hasta temático de cosas que puedan ocurrir en nuestros establecimientos pero cosas reales de renovación que hemos comentado antes renovación de cartas nuevos platos el equipo se ha puesto las pilas nuevas técnicas ya estamos pensando cómo vamos a haceros llevar la comida a casa porque además pues mira no lo teníamos pero lo vamos a tener etc, etc, etc así o sea paralelamente a esto ¿vale? no quiero que nadie deduzca de mis palabras que vaya tío sosio es que no quiere alegrarse no, no, no no va de esto simplemente es de meterle cabeza de meterle coherencia y de sal que todo tiene un tiempo ¿vale? Oscar es un placer hablar contigo es un placer verte estupendamente estupendamente y que y que nada seguro que estaremos en contacto y en en poco tiempo nos volveremos a ver como como está mandado en poquito tenemos otro artículo por ahí y lo volvemos a comentar oye Rodri fantástico un placer y enhorabuena porque lo que estáis haciendo es es muy muy importante acciones como la tuya como la que está llevando a cabo GastroUni APS o sea acciones de este tipo que ahora mismo están abrazando a la hostelería todos todos la recordaremos con una sonrisa y son muy importantes así que enhorabuena enhorabuena barra un fuerte abrazo Oscar chao muchas gracias chao 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 chao